Por la ventanilla para robarle, que es una modalidad bastante frecuente, lamentablemente. En este caso, cuando circulaba por Palermo, en Bullrich y Servinio. Una limpia vidrios fue quien atacó y forcejeó con esta mujer. Y todo fue grabado por, mirá vos, ¿no? Estaba allí Alejandra Maglietti, modelo, panelista, periodista, abogada, que justamente estaba en ese sitio y registró esto. Exacto, Germán. Que en realidad queda en grado de tentativa porque empiezan los bocinazos. Todos advierten, parece que en grado de tentativa, pareciera que no llega a robar nada, ¿no? Ves que ella, la actitud de la ladrona, que esto pasa mucho. Evidentemente no se puede llevar nada. Porque ella forcejea y cuando le empieza a tocar bocina, levanta la mano como diciendo, no, no me robé nada. Y el de la moto se le manda a mí de encima, mirá, ahí. El de la moto algo para ti. Estaba activa ahí vos. Sebastián estaba ahí. Tu marido. Sebastián es a la persona que ella le levanta las manos, mi marido, compañero nuestro en Telefe, al que le levanta las manos y le dice, no robe nada. Yo pasé, Germán, yo venía en mi auto, pasé ese semáforo. Sebastián se detiene. La secuencia es más larga. Él está estacionado, lo sabemos después, detrás de Alejandra, de donde ella está filmando. Cuando Sebastián empieza a ver que esta señora, originalmente le limpia el vidrio, va, viene, se acerca para pedirle dinero, o sea, fue más larga la secuencia. Cuando ve que empieza el forcejeo, Sebastián empieza a tocar bocina e intenta adelantar su auto, salirse detrás de Alejandra. Por eso se alcanza a ver una trompita roja ahí. Entonces empieza a tocar bocina. El colectivo empieza a tocar bocina. Todos empiezan a alertar con bocinazos lo que estaba pasando. Esa fue la actitud que hizo que abandonara el intento de robarle la cartera. El señor de la moto lo esquiva a Sebastián porque tiene cruzado el auto y es el que casi la enviste. Lo que intentaban, no podía adelantarse porque el auto de Alejandra no se movía porque estaba grabando. Si no se hubieran podido adelantar, intentaban encerrarla entre todos. Y ella, el gesto, Sebastián, eso lo ve de frente. ¿Cómo? Se escapa. Se escapa y le hace señal, no me lleve nada, no me robé nada, no tengo nada. Y se escapa. El de la moto no tenía nada que ver con ella. Ella se escapa y se escabulla entre los autos y se va. Es una zona peligrosa, muy peligrosa. ¿Sabés a quién le intentaron robar hace poco en el mismo lugar? Yo hablé con ella más temprano, a la colega Débora Plájer. Lo ponemos como ejemplos de gente conocida. Me contó que le pasó lo mismo. Roxy Vázquez contó esta mañana que también ahí la robaron. Claro, en el semáforo frente a un hipermercado que está ahí. La técnica es muy parecida. Absolutamente muy transitada. Muy transitada. Pero la técnica es la misma. Estamos ahí en vivo, mirá. Estamos en vivo. En el caso de Débora pasó lo mismo. Ayer 4 de la tarde, Mauro, era, ¿eh? Sí, el horario 4 de la tarde, de este último. Pero en esa esquina a Débora Plájer la para también un limpiavidrios. La técnica que usaron fueron dos ahí. El que le limpiaba los vidrios le dice, que en realidad son falsos limpiavidrios, que son chorros, lo digo de este modo. Le dice que le pague por la ventanilla del acompañante. Entonces ella baja la ventanilla del acompañante y hace, estira el cuerpo para pagarle por la ventanilla del acompañante. El tipo hace que se le cae el billete, que no lo puede agarrar, para que ella baje aún más la ventanilla. Y cuando baja aún más la ventanilla, le quieren afanar el teléfono celular mientras otro la distrae por el lado del conductor. Casos que tenemos de archivo en distintos puntos de la ciudad. Miren, este 9 de julio y también grabado por, en este caso, pareciera una cámara puesta en el frente de un auto, ¿no? Plena 9 de julio. También aprovechan esto, tránsito parado, lleno de coches. Está amagando ahí, como que te estoy limpiando el vidrio, que quiero cobrar, que la plata, que la moneda. Y de repente, tac, el tironeo y el celular. Esta es una de las tantas historias de esta modalidad. Córdoba y Junín, también. Bien, acá la misma secuencia. Está limpiando. Este girito, sé que me contó Débora, que le hicieron parecido, para ver de qué lado. Le están como pispiando el auto. La misma modalidad tuvo la chica, ¿eh? La que mostramos del robo. Mirá, y ahí de repente, cuando va a pagar, agarra la moneda, se acomoda. Ahí en general lo que hacen es como que la moneda se cae, el billete se cae, te distraen. Tac, le roba la cadenita y se va caminando. Con una impunidad. De estos tenés infinidad. ¿Verdad que me da pena a mí? ¿Qué? Que me ha pasado ya varias veces. Que algunos muchachos, algunos chicos, que de verdad, que limpian el vidrio y no tienen intenciones de robo, terminan pagando esto. Exacto. Porque ya la gente le tiene terror. Ayer me pasó, por ejemplo, que el muchacho que estaba delante mío casi atropella a dos. Que la verdad, a lo mejor me estoy equivocando y tenían malas intenciones, pero me daba la sensación de que eran dos pibes que estaban tratando de ganarse un mango. Y casi los atropella, casi los pasa. Del terror que tiene la gente. Me ha pasado a mí, que a lo mejor a veces mi mujer me dice, no, 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 no pare, no, no le bajes el vidrio, no le des, porque yo a veces, ¿entendés? Le querés dar algo pensando que lo estás ayudando con eso. Pero me da pena que hay algunos, por estos tipos que son chorros, que son delincuentes, que aprovechan estas maniobras, hay otros que están realmente tratando de ganarse un mango. Es cierto lo que decís. Y como pasa con esta, que quedó grabada por Ale Maglietti, por este intento de robo, que fue presenciado también por Milo y por Sebastián, ahí lo que le pasó a Débora es lo mismo. Cuando ven que están complicados, no, 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 no pasó nada. En el caso de Débora Plager, empezó a gritar como si Débora lo había atropellado, el delincuente, para que todos miraran de forma diferente el episodio. Bueno, son maniobras distractivas. Maniobras distractivas, ¿no? Pero bueno, es una moralidad. Hay que estar atento, la verdad que es terrible lo que está pasando. Porque ya no sabés si te vienen a pedir algo, si realmente te quieren limpiar el vidrio para ganarse un sope o te quieren robar. Ya, ¿viste? Te pones en alerta máxima cuando estás en una situación... Y arruina al que lo hace de verdad, ¿no? Al que necesita al mango, como decís vos, lo arruina. Porque la gente ahora no para ante el temor. Cualquier punto de la ciudad que usted busque va a encontrar situaciones similares. Fuimos a la búsqueda en el archivo y fue lo que encontramos rápidamente después de mirar tres o cuatro videos de época. No estábamos yendo al año 2001. Cientos de casas, cientos. Y estos son los que quedaron grabados. Después a Novarejo lo robaron la semana pasada. Igual que él lo contó, creo que es una cuadra de diferencia con esta zona. Aprovechan esto. Sí, de hecho habló de la zona y dijo que era una barbaridad que pudieran robar con tanta facilidad en ese sitio. Ella se escabuce hacia un grupito de chicos jóvenes, adolescentes, que estaban sobre una de las plazoletas de la zona. Ella está vestida, incluso no te parece que fue. Si vos la ves caminando, parece una chica que está haciendo... Deporte. O sea, no tenía ninguna actitud ni ninguna impronta de... Ni siquiera de limpiavidrios porque en general están vestidos de otra manera. Ella estaba como deportiva, desorientaba más eso. Ahí en vivo hay un policía ahora parado. No sé si está siempre. La verdad no tengo idea si esa parada es una parada destinada todos los días a la policía de la ciudad. Hay una mezquita ahí muy importante. Uníper grande, edificios, gente que camina mucho en esa zona haciendo actividad física, hay parte de bicisenda. En ese lado está el sanatorio. Me están encierto, en la otra cuadra, claro. Que es la trinidad de este lado. Sí, claro. La trinidad. Digo, ponemos el contexto de la zona para la gente que no conoce la zona. Nos referimos a que hay, de hecho, una institución religiosa, otro policía en bici. Hay que ver si estos refuerzos son de hoy, si están de siempre. Por esta repetición, por esta reiteración de hechos en esa zona, están reforzando la seguridad. Me parece lógico. ¿Sabés qué fue lo gracioso, entre comillas? Que volvíamos de hacer un trámite y yo le dije, evitemos Avenida Córdoba. Porque a mí me han robado en Avenida Córdoba de esta manera. Porque me da miedo. Yo de casualidad no quedé en ese lugar parada con el auto. Porque alcancé a...